La Feria del Libro de San Pedro Sula de 2021 fue de verdad una experiencia maravillosa y para los que estuvimos detrás de la organización también fue una gran aventura, mucho trabajo pero también de mucha satisfacción al ver la respuesta que hubo del público de San Pedro Sula. Una gran asistencia de personas, muchos lectores que salieron con ganas de encontrarse con esos libros de la literatura hondureña que todavía no conocían, de encontrarse con estas editoriales hondureñas y de poder adquirir sus libros y llevarse una firma del autor y conocerlos ahí y compartir con ellos a través de los conversatorios, de las presentaciones de libros que se organizaron. Así que creemos que la Feria del Libro 2022 será igual o mejor. Gracias.